¿Cuál fue el temblor? Nos bajamos luego, luego, porque se sintió el golpe fuerte, o sea, se escuchó fuerte. ¿A qué puso el temblor? Nosotros en el noveno. ¿En el noveno? ¿Sí, fue feo entonces? Sí, sí se escuchó feo. Y ahorita de hecho, pues, dicen que vaya a haber réplica otra vez y todo, entonces es lo que estamos viendo. ¿Tú te miedo meterse otra vez? Sí, pues, prácticamente sí, hasta estamos pensando si nos regresamos o nos quedamos aquí todavía. ¿De dónde nos visitan? Nosotros somos de allá, del Estado de México. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón es como hombre hoy? No, gracias.